El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que está integrando diversas propuestas al Plan de la Patria 2019-2025 para hacer frente a los problemas económicos existentes en el país. Las propuestas que estoy integrando al Plan de la Patria para que tengamos en este nuevo periodo que ustedes me reeligieron tengamos un periodo de recuperación y prosperidad verdadera, de consolidación de nuestra patria en medio de la batalla contra el imperialismo que nos agrede y nos amenaza permanentemente. Para eso convoqué un congreso, Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. En este sentido, el primer mandatario nacional resaltó la importancia de recibir propuestas contundentes en el cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el cual se realizará el próximo 28 de julio. El Partido Socialista Unido de Venezuela, jefas y jefes de VH, insisto mucho en que los debates, las definiciones tienen que tener un gran sentido práctico, transformador, tienen que venir de la visión global, tienen que tener una visión de futuro, una visión ideológica, política, pero tienen que tener un gran sentido práctico, transformador. El jefe de Estado además agregó que dicho congreso busca solucionar no solo la situación económica, sino también la política y social, por lo que exhortó a los militantes del Partido Oficialista a fortalecer la unidad y la estabilidad nacional.